El show del Whitney Corporan, oiga bien, son rutinas cortas de chistes, ay mi madre, aquí está toda esta gente buscando su chiste y el que esté en sintonía, prepare su teléfono para que ría y goce con esta dinámica de chistes cortos, adivinen quién arranca, José Pregunta para el panel, ¿cuál fue el último animal que metió Noé al arca? Yo sé cuál No lo digas, Saroso, tú tienes que preguntar, ¿cuál? ¿Cuál? ¡El delfín! ¡Josema, buscate la misma página que yo! ¡Todos tenemos la misma página! El delfín, diablo El delfín Pues tengo otro diferente No, no, ya, 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 ok Sí, por favor Dale, oye, estás riendo antes de hacerlo ¿Qué hace Shakira cuando le llega un mensaje de texto? ¿Qué? ¿Qué hace? Lo lee, lo lee, lo lee ¡Jajaja! ¡Malo, malo, malo! No me va la risa porque me lo sé todo Voy yo Ay, Dios mío ¿Por qué las focas miran siempre hacia arriba? ¿Por qué? Porque ahí están los focos Mira, es Carlos ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad lo hay! Ves son de mal humor ¡Ay! ¡Abió un pollito! ¡Había un pollito! ¡ittán political! ¡Pío! ¡Jeje! ¡Pío! ¡H платě! malo malo que son 50 químicos y 50 físicos que son científicos es verdad espérate no tengo ok como se llama el primo de bruce lee lee bruce broco lee broco lee van dos cactus por el desierto y van dos globos por el desierto y uno le dice a otro un enano va a un colmado y salta y dice un country club y salta un country club y salta un country club y nadie lo atiende y del otro lado otro enano dice rojo uva rojo uva rojo uva codillo 10 espaguetillos que bueno que le dice una estufa a otra estufa con sus estufitas que le dice estufa milia estufa milia dime que le dice un jaguar a otro jaguar que le dice how are you ok tengo uno ok como se llama o como se dice hacer dieta en chino como quitaquilito como se dice pelo sucio en chino como chin champú chin champú va a una jovencita donde su mamá 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 estoy embarazada y le dice a mi hija donde tu tenia la cabeza en el guía tengo uno tengo uno el 10 el 10 el 10 en una entrevista de trabajo en su currículum pone que hable inglés cuando le preguntan que hable inglés el dice oui entonces el que lo está entrevistando le dice pero ese es francés y el dice bueno pues póngamelo también rich rich para pasar con kenny ajá mira uno uno dale dale kenny hijo hijo me veo gorda y fea y vieja que tengo hijo que tengo mamá tienes toda la razón está muy bien oiga gente a juanito le dice la maestra le hace una pregunta que harías si te estás ahogando en la piscina responde juanito me pondría a llorar mucho para desahogarme diablo es una pareja una pareja que está peleando es una pareja que está peleando y ella le dice ya tú me tienes harta lo único que tú piensas en comida todo lo que tú hables de comida todo lo que tú piensas en comida él dice pero espérate 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 es que tú me estás hablando croquetamente voy a hacer uno de pepito uno de pepito ay dios ustedes me van a dejar colorado no ustedes me van a dejar así uno no los de pepito pepito de la boca que yo tengo uno pepito era fresquísimo muy fresco el del radio de pepito ustedes se acuerdan el de que el del radio radio para chispas ay no el radio el radio que dice pero dilo no es muy fuerte yo tengo uno ¿tú sabes cuál es el del radio? claro di que niño suéltamela niño tengo uno ahí chale ¿saben por qué Messi no ha bautizado a su hijo? ¿por qué? ¿por qué? porque sería cristiano ese se lo mandó ferneli mira se encuentran se encuentran dos amigos y uno con una pala muerto del cansancio y el uno le pregunta ¿qué te pasa? pareces cansado y el otro le responde vengo de enterrar a mi suegra pero tanto te ha costado es que no se dejaba diablo ok ok va un tipo con dos perros y le dice ay qué chulos son tus perros ¿cómo se llaman? y le dice bueno este se llama Calvin y este se llama Clay diablo por eso son dos nombres de pantaloncillos tú no ves que son dos boxers ay Dios mío ok al vino se perdió en el monte para encontrarlo su padre disparó dos veces al aire y claro al pan pan y al vino vino ok ¿saben ¿saben qué hacen dos mudos bailando? ¿qué hacen? una mudanza ¿cómo así? mudanza 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 Dios mío lo indica ¿qué le dice un ganso a una ganza? ¿qué le dicen? venganza 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 ¿qué hace una manguera en la calle? ¿qué hace? vendiendo mango yo pensé que era echando agua literalmente manguera ¿cuál es el colmo de un jardinero? ¿cuál? que siempre lo dejen plantado es verdad pero ustedes han encontrado mía es que señores recuerden que yo trabajaba con un humorista malo va un gay caminando por la playa y así cuando va caminando una estrella de mar se le pega en el pecho y dice ¡ay! una estrella de mar la tiro al infinito sigue caminando y una estrella de mar se le pega en la pierna y dice ¡ay! una estrella de mar la tiro al infinito viene la estrella de mar se le pega en el trasero la mira y dice ¡ay! que se quede el infinito sin estrellas él disfruta los chistes se mete en ese personaje rutina de chistes cortos vaya llamando al pueblo para que haga el suyo al 809-338-1037 ¿cuál es el animal que tiene más dientes? yo sé ¿cuál? no sé ¿el ratoncito Pérez? ¿qué le dice un 2 a un 0? ¿qué le dice? 20 conmigo 20 ¿qué le dice una pared a otra pared? ¿qué le dice? nos vemos en la esquina ya 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 ese es malo 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 por ahí mismo chiste tan malo mamá mamá en el cole me llaman Superman Jaimito te has vuelto a poner los canzolcillos por encima del pantalón va el niño va el niño y le dice mamá mamá en el colegio me están diciendo cabezón me están diciendo cabezón mijo no le haga caso coge tu sombrero y tráeme 100 chinas alguna vez te has perdido sí en tu mirada qué bonito en serio sí como eres vica no se pone mirada ay Dios mío que se escuchen este taxi ¿cuánto me cobras para llevarme al aeropuerto 25 dólares y si llevo a mi ex lo mismo y le dice él viste que tú no vales nada 809-338-1037 hay gente que se sabe chistes ¿qué le parecieron estas rutinas de chistes cortos y chistes malísimos el pueblo el pueblo habla y llama y disfruta con nosotros a malos fueron los chistes buen día saludos chistes malos al tuyo al aire hello dale con tu chiste ¿qué es lo que da la vaca? ¿qué da la vaca? leche la narga el todo ¡eh! muchachos ¡ay qué atrevido! ¿qué es esto? hace lo que fue el Nelita atento ahí hello repete buenos días chistes al aire ¿cómo se despiden los químicos? ¿cómo? ha sido un placer ha sido un placer está muy bien está muy bien mira Gertrudis Lugo dice un chiste ella escribe por aquí la madre que le dice a su hija come para cuando estés grande seas linda y le dice la hija ah pero usted no comió ¡ya! golpe bajo ¡la mato! ¡la mato! Pepito entrega la tarea y la profe le dice te falta la presentación ¡ay profe! disculpe ¡y con ustedes! ¡la tarea! ¡goli por Dios! dale José aquí hay uno va el paciente donde el doctor el doctor por favor dígame que tengo le dice el doctor ¿cómo se dice dos más en inglés? dice el tigre tumor bueno usted tiene un tumor maligno ¡no! buen día ay Joel buen día rutina de chistes malos y cortos dale ¿por qué el agua del mar es azul? ¿por qué? ¿por qué? porque los peces dicen blup 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 es verdad es verdad hello buenos días ¿cuál es el pez que se chupa? ¿cuál? el pezón el diablo que yo lo sabe ¿cuál? yo no le puse el pez que se chupa el pezón eso está muy bueno eso está bueno eso está bueno eso está muy bueno mira Richard con alguien eso es morido tengo frío buen día siempre tengo frío buen día eso está muy bueno siguiendo con la rutina con la rutina de mamá mamá papá papá ajá dale no 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 papá papá dale dale mamá dale los fideos se pegan ajá pues dejanlo que se maten eso mamá ay hello chiste 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 hello y estos sucios que están llamando yo no entiendo buen día tengo otra espérate hello buen día dime mi amor yo le tengo uno bueno yo estaba en el colegio y la maestra le había dicho que ellos tenían que llevar algo de su casa pues Pepito se ha llevado un parque de oxígeno ay y la profesora le dice Pepito y eso eso es de mi abuelo y que te dijo tu abuelo no te lo lleves pepito eres el diablo oí pepito es malo oye que era ser del radio y que hace una vaca con los ojos cerrados que hace leche concentrada ya ese te lo mando Eduardo Eduardo yo sabía cuál es el país con más lápices del mundo cuál pensilvania ya 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 exécuta de muélete que te pasa a mí me encanta doctor doctor y tendré cura claro tendrás cura flores hasta ya 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 que hace un perro con un taladro que hace taladrando taladrando ay dios y te van a decir que ese está más bueno el mejor es del pezón muy bueno sí señores aló dale ¿por qué el libro de matemáticas llora mucho? ¿por qué? el libro de matemáticas llora mucho ¿por qué? porque tiene muchos problemas ay el nivel de presión es el hermano del mío ¿qué es un pez en el cine? ¿el qué? un mero espectador no ha superado el del pez que chupa nadie nadie como el pezón mira lo mandó Fernando Rodríguez dice ¿qué le dice un techo a otro techo? ¿qué? te echo de menos ay es verdad hello lo mío está más bueno buen día ay tan malo hello dímelo hello dímelo cuente si un si un venezolano dice que será pan conmigo será fácil o será difícil y es la que se le quiera ¿qué? no entendí esa adivinanza no se entiende ¿qué le dice un sordo a otro sordo? ¿qué le dice? ¿qué le dice? no le dice nada no oye no oye vamos nos venimos que malo ay Dios